Bueno, habíamos hablado de la gerencia de riesgos, el carácter económico del riesgo y el estado ante los riesgos, todo esto lo hemos repasado el miércoles, pero es importante tenerlo en mente para continuar. El estado toma acciones ante los riesgos nacionales, en este caso que cree que amenazan a la vida de la sociedad, y asume también algunas medidas como los seguros obligatorios respecto de otros riesgos. Pero nosotros hemos tomado como ámbito de aplicación de la administración de riesgos a la empresa, a la organización, empresa u organización. Y hemos tomado como una guía de trabajo, una orientación sobre cómo manejar la gerencia de riesgos, la norma ISO 31.000. Y también hemos hecho una aproximación a cómo la ley en el país dispone que los sectores regulados, como banca principalmente y seguros, apliquen gestión de riesgos en el desarrollo de sus actividades. Finalmente, habíamos hecho un análisis sobre las causas de los riesgos. Posteriormente, hemos entrado ya a la definición de qué es la administración de riesgos. Y hemos hecho un apartado para explicar el importante papel que puede jugar un área de la administración, que es muy práctica, la administración por objetivos, como herramienta para la administración de riesgos. Precisamente porque sabemos la definición de riesgos como la incertidumbre acerca de poder conseguir, poder lograr los objetivos de una organización. Y entonces hemos hablado de la persona que debería, o el cargo, la función, que debería velar por el cumplimiento de estos objetivos aplicando las técnicas de gestión de riesgos. Y entonces aparece la figura del gerente de riesgos. Hemos analizado cómo podemos ubicarlo dentro de la organización. Hemos justificado por qué pensamos que debe ubicarse entre los niveles más altos de la gestión administrativa. Y finalmente hemos hecho también un análisis amplio de risk management, o el manejo de riesgos, como política empresarial. Hemos hecho una aproximación también a las decisiones que deben tomar los directores, o el directorio, o la cúpula de la organización, respecto de todas las actividades y entre ellas, la gerencia de riesgos que debe estar presente en el desenvolvimiento para hacer bien las cosas. Dijimos, entre las definiciones o entre los propósitos que tiene la gerencia de riesgos, es velar por el patrimonio de la entidad y por la continuidad de sus actividades. Y, por tanto, organizar la empresa desde el punto de vista del riesgo, porque de eso se trata. Bien, con este repaso, finalmente habíamos señalado los 11 principios de la gestión de riesgos, según la norma ISO, que los vamos a repasar aquí, breve y rápidamente. Recuerden este cuadrito ayer, en esta parte, habíamos indicado estos 11 principios, que los vamos a repasar enseguida, y habíamos hecho un resumen muy sencillo, para que ustedes acuerden. Lo primero es que, en cualquier organización, grande o pequeña, la cúpula, el director, el dueño, el propietario de una microempresa, tiene que tener el concepto claro de lo que significa el riesgo y de cómo manejarlo. Entonces, tiene que haber un compromiso de la cúpula, para que se pueda hacer un diseño mínimo, pequeño o ampuloso, dependerá del tamaño de la organización, del modelo de gestión de riesgo, para que se lo lleve a cabo, se hace la implementación de la gestión de riesgo. Y luego, una revisión permanente, para que se pueda hacer el mejoramiento continuo del modelo que se está aplicando. Esto, un poco en reiteración o en repetición, yo lo tengo todo en láminas, no vamos a leer todas las láminas, porque este texto está hecho para estudio de ustedes, es como un texto de estudio, ustedes van a tener esto seguramente entre sus archivos, y cuando tengan que consultar algo sobre gerencia de riesgos, apelarán al archivo que han guardado, y aquí está, pretendo que esté en este curso, todo lo que hay que saber sobre gerencia de riesgos. Y por eso, algunas láminas son un poco extensas, pero no las vamos a leer completamente, simplemente vamos a destacar sus aspectos principales. Por ejemplo, dijimos que la gestión de riesgo crea y protege el valor de la organización, o sea, le da prestigio, por decirlo de alguna u otra manera, contribuye a la consecución de los objetivos y mejora el rendimiento, a través de la salud humana, seguridad, seguridad jurídica, cumplimiento regulatorio, etc. Entonces, sobre todo, eficiencia en las operaciones. La gestión de riesgos es también, o debería ser, una parte integral de todos los procesos de la organización. No solamente los procesos de fábrica productivos, sino también los procesos administrativos que hay en todas las áreas de la entidad. Entonces, la gestión de riesgos no es una actividad aislada. Es parte de las responsabilidades de la gestión. Otro elemento importante en estos principios es que la gestión de riesgos es parte de la toma de decisiones, o sea, cada vez que vamos a optar por una nueva línea de producción, por ampliar, por conseguir un préstamo, por contratar gente, cualquiera sea la actividad que vamos a desarrollar, tenemos que pensar en el riesgo que apareja el llevar a cabo esa actividad. Entonces, toda decisión tiene que tener como trasfondo si existe o no existe un riesgo. Muchas de las decisiones no están ligadas a riesgos claros, a riesgos evidentes, pero otras sí. Entonces, en la toma de decisiones hay que ver si hay riesgos y entonces se los manejará adecuadamente. Por tanto, hay un abordaje explícito de la incertidumbre. O sea, es manejar la incertidumbre, que es algo que hasta podría ser subjetivo, y ponerlo en forma explícita del mejor modo posible. A través de mecanismos, por eso decimos que es sistemática, estructurada y oportuna. El manejo de riesgos no es algo que le nace a uno de la intuición o del pensamiento, sino que tiene que aplicar herramientas, tiene que hacer uso de metodologías, de las mejores prácticas existentes, hacer una sistematización del trabajo que se va a realizar, estructurarlo, darle sentido y sobre todo aplicarlo oportunamente, porque no nos podemos tomar mucho tiempo para estas cosas. El manejo de riesgos tiene que acompañarnos cotidianamente. Por supuesto, tenemos que bajarnos en la mejor información disponible, porque ustedes saben la teoría de las decisiones. Nos enseña elementalmente que no se puede tomar una buena decisión si no se tiene amplia y buena información. Cuanto mejor es la información que contamos, la decisión garantiza eficacia. Por tanto, para hacer una tarea de gestión de riesgos, de control de riesgos, de manejo de riesgos, tenemos que buscar la información pertinente. También la gestión de riesgos debe efectuarse a la medida. O sea, no estamos aplicando patrones, esquemas, que le pueden servir a cualquier empresa. Eso no existe. Hay que hacer el traje a medida. Y debe tener en cuenta los factores humanos y culturales. De esto hemos hablado ampliamente el miércoles, porque habíamos señalado que las empresas y las organizaciones se desenvuelven en un contexto social, en donde la gente no es igual de un país a otro, de un departamento a otro. En muchos aspectos lo vamos a detallar. Creo que eso no hace falta decirlo. Antropológicamente se puede hacer un estudio y realmente la gente es diferente de región a región, de país a país, y de país a país hasta en el idioma y demás. O si tenemos sucursales del exterior, etc. De manera que, para hacer una gestión de riesgos, también tenemos que tener en cuenta los factores culturales. ¿Por qué? Porque al manejar la administración por objetivos, en donde las decisiones se toman en consenso, participativamente, consultando a cada cual qué es lo que cree como riesgo, que nos ayuda a identificar el riesgo, y que propone para poder encauzar su manejo y evitar daño. Y cada cual aportará de su conocimiento, de su formación, de su crecimiento, del sitio donde se ha criado y ha vivido. Y eso culturalmente también es importante porque apoya, fortalece la tarea que se está haciendo en esa área específica, en donde pensamos que vamos a aplicar la administración de riesgos con éxito. Porque además eso logra que esa persona que ha participado en la generación de ideas, se compromete también en lograr los resultados. Bien, la gestión del riesgo debe ser transparente, eficaz e inclusiva. Bueno, perdón, pero volviendo al número 8, yo quiero confesarles que a mí esta parte de la participación humana me interesa mucho. No solamente comprometemos a la gente, sino que le damos confianza. Probablemente ustedes no sean los directivos de las empresas, pero sí es posible que estén sintiendo ciertas actitudes de los ejecutivos o de los niveles mayores respecto del trato con la gente. Y en general, los superiores suelen ser exigentes, mandones, mal hablados y no siempre tienen la cordialidad y el respeto con el funcionario como debería ser. Eso conspira contra la empresa. Ellos no se dan cuenta. Creen que están dando lugar a su autoridad y la están ejerciendo. No tiene sentido. Cuando se crea un clima empresarial de cordialidad, de confianza, la productividad sube. O sea, que aquí no estamos haciendo prédicas de cristianismo, mucho menos. Que no deja de ser interesante y también es un factor a tomar en cuenta, pero hablemos del bolsillo de las empresas. Una empresa puede lograr también mayor productividad cuando logra que la participación y el compromiso de cada funcionario y empleado sea sincero y bien entregado porque se siente integrado a la institución, se siente bien tratado, se siente respetado. Bien, entonces, todo eso con este tema de los factores humanos y culturales. También tiene que ser transparente, eficaz e inclusiva, que también tiene que ver con los factores humanos porque para manejar bien la empresa, no solamente con los riesgos, con todas las áreas de su actividad, pero especialmente con los riesgos. Hay que dar el ejemplo. El jefe, el superior, el capataz, el gerente, el director, tiene que dar el ejemplo respecto de cómo aplica las normas internas de la empresa porque para eso se escriben, para eso se desarrollan, si no, no tendrían sentido. Entonces, cuando hay una normativa interna, el primero en cumplir tiene que ser el de arriba. El ejemplo arrastra, dice un refrán, la palabra mueve, puede estar muy bien escrita, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ese manejo empresarial tiene que ser transparente mucho más en la gerencia de riesgos. Por eso, siendo transparente puede ser eficaz, inclusiva por todo lo que hemos dicho de la participación del elemento humano en su desarrollo. La gestión de riesgos también es dinámica, reiterativa y sensible al cambio. En general, todo en la empresa es dinámico, reiterativo y sensible al cambio, pero especialmente enfatizamos en la gerencia de riesgos porque los riesgos aparecen permanentemente. y entonces, en el monitoreo que hacemos, lo que hacemos es que sea una gestión dinámica, reiterativa, en el sentido de rehacer, repasar esas temáticas u otras que se van presentando y ver cómo modificamos el ataque a esos riesgos según cómo se configuran. Por eso, la gestión de riesgos facilita la mejora continua de la organización. Bien, entonces, hemos repasado estos once principios porque entendemos que hay que internalizar, hay que ser conscientes de todo lo que logramos cuando aplicamos gestión de riesgos. Esto es lo que se logra cuando se hace gestión de riesgos. Esto que nos están señalando los principios. Y si somos conscientes de que estos son nuestros logros, vamos a tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo de su implementación. Bien, con todo eso entonces, y conste que todavía no hemos entrado a la parte práctica de cómo aplicar la gerencia de riesgos, pero tengan paciencia, ya vamos a llegar a eso. Lo primero en la gerencia de riesgos, en la administración de riesgos, es identificar los riesgos. Habíamos hablado, por ejemplo, que cada país identifique su riesgo. Estados Unidos identifica el terrorismo como el mayor riesgo. Acá en Bolivia los riesgos más importantes identificados son los riesgos de la geología, de la atmósfera, del clima, etcétera. Sequías, en Chile, en Japón, habíamos puesto como ejemplo los terremotos, nada, cada cual a nivel nacional o a nivel individual incluso puede identificar sus riesgos. Es decir, el primer paso, identificar los riesgos. aquí vamos a ver cómo, ya que está en la ley, en la ley de servicios financieros, cómo se identifican y evaluan los riesgos en el sector servicios y estamos poniendo como ejemplo la banca y seguros. En las entidades de intermediación financiera, entonces, además de los riesgos ordinarios, pues los riesgos ordinarios son que se choquen los vehículos que se incendie un predio de los riesgos de daño ordinariamente, las entidades financieras se enfrentan riesgos específicos de su actividad. Como cuáles delitos financieros que están en la ley 393 incorporados al título 12 del código penal. Por ejemplo, la intermediación financiera sin autorización de licencia, el uso indebido de influencias para otorgación de créditos, por ejemplo, que podría ser algo que se estuviera haciendo en alguna entidad, o la apropiación indebida de fondos financieros, el forjamiento de resultados financieros ilícitos cuando la organización hace bref con sus estados financieros, con su contabilidad, o la falsificación de documentación contable, o la dilución de información financiera falsa. Como ven ustedes, los delitos, porque estos son delitos, están en el código penal, como ya dijimos, y comprenden actos de terceros o de gente que está al interior de la entidad. Luego están los actos criminales, o sea, no están tipificados como delitos con la sanción específica de la segunda ley, pero siguen siendo actos criminales que se pueden tipificar según el grado y la forma en que se hubieran cometido. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con la infidelidad de empleados o con el manejo de las instalaciones de dinero y valores en tránsito, aquí, por ejemplo, el asalto a un vehículo que está llevando plata, la falsificación de documentos o de moneda, depósitos de seguridad de la administración de los propósitos de seguridad y otros riesgos afines que estos sí suelen ampararse con pólizas de protección bancaria. Por ejemplo, estos delitos financieros que están en el código penal no son asegurables porque son delitos tipificados en la ley. En cambio, hay actos criminales que pueden llegar a ser delitos pero que dependen más de la forma en que se maneja interiormente, se administra la entidad y se descuida, ojo, por eso estamos hablando de manejo de riesgo, se descuidan los mecanismos internos de control, se vuelven laxos, se vuelven flexibles o los jefes o quien sea no aplica el control suficiente y entonces da lugar a que se produzcan estos actos criminales. Luego está el riesgo de crédito, que es un riesgo típico de la banca y es pérdidas por incumplimiento del prestatario, o sea, cuando el prestatario no paga sus cuotas por la plata que recibe el prestado. Está después el riesgo de mercado, que es un riesgo que todas las empresas enfrentan, pero en la banca se ve todavía agravada por pérdidas de movimientos adversos, los factores de mercado, como por ejemplo la tasa de interés, el tipo de cambio y otros precios de instrumentos. Esto ya no tiene que ver con actividades delictivas, ni mucho menos, eso ya lo hemos visto, pero es un riesgo, es un riesgo de mercado, en todas partes el mercado se mueve, el petróleo sube o baja, el café sube o baja, o hay mayor o menor demanda de entradas al cine, el mercado funciona con oferta y demanda y el riesgo de mercado para la banca puede tener relación con el riesgo que la hizo 31.000 nos habla del riesgo sistémico, o sea, que en el sistema en el que se desenvuelve esa entidad bancaria puede modificarse la tasa de interés por causa de que el gobierno lo ha dispuesto así o por las fuerzas del mercado, etc. el tipo de cambio por supuesto lo puede establecer el gobierno y otros precios de instrumentos que manejan las entidades financieras, papeles, bonos y otras acciones, etc. Hay el riesgo operativo que son las pérdidas como resultado de procesos inadecuados, estas si son fallas internas de administración, fallas en las personas o en los sistemas internos, en los controles, en los, no sé si en los sellos, en la burocracia del papeleo, hay reglas que seguir, hay líneas de conducción a las que hay que sujetarse y cuando eso no se cumple, operativamente se plantean problemas, ese es un riesgo operativo o a causa de acontecimientos externos también podría ser, ahí entra también el riesgo legal, o sea, cuando jurídicamente no revisamos bien los contratos que estamos haciendo o los hacemos mal. Otro riesgo que enfrentan las entidades de intermediación financiera es el riesgo de liquidez. Puede ser un riesgo por una corrida bancaria, por ejemplo, que es lo más fuerte que podría suceder, pero también porque la entidad financiera se ha visto obligada a una venta forzosa de activos a descuentos inusuales, o sea, sus activos son la plata expresada en títulos, en diversos papeles, documentos, instrumentos financieros y si le falta plata los negocian, pero como está urgido de dinero no puede negociarlos a buenas tasas de interés o de rendimiento, rebaja su prima, digamos, de negociación y pierde. Entonces, eso le va a provocar iliquidez o está vendiendo esos papeles porque necesita liquidez y pierde plata en la negociación o por la imposibilidad de contratar nuevos financiamientos en condiciones normales. Todos estos riesgos están identificados en la ley de entidades financieras, por si acaso, la 393. Este no, este lo hemos introducido nosotros, que es el riesgo reputacional porque es una afectación al prestigio de una entidad financiera. Cuando hay desfalcos, cuando se sabe cómo pasó con el Banco de Oma hace tiempo ya que hay gente ahí adentro que hace buen dinero por falta de control interno o por la razón que sea, no vamos a entrar a eso, pero lesiona la imagen de la entidad financiera, hace que se pierda confianza, bueno, por lo menos en teoría, eso es lo que se dice, o que alguna entidad se dedique al lavado de dinero. finalmente el riesgo legal, que ya lo hemos mencionado, fallas en contratos y transacciones derivadas de error, rolo, negligencia o imprudencia, bien, esos son los riesgos que se pueden identificar en las entidades de intermediación financiera. ¿Cómo se evalúa el riesgo en las entidades de seguro? En las entidades de seguro el riesgo tiene que ver sobre todo con esto que dice el reglamento, la seguridad financiera de la compañía para cumplir con las obligaciones contraídas en sus pólizas. ahí están las entidades evaluadoras del riesgo. Financieramente, cuando nos referimos al riesgo financiero, al riesgo país, al riesgo de una institución, a la calificación del riesgo, nos estamos refiriendo específicamente a la capacidad de pago que tenga esa institución o esa organización o esa empresa. Y en el caso del seguro, eso es lo que se mide, la capacidad de pago que tienen o que deben tener las entidades aseguradoras. En el reglamento para entidades calificadoras del riesgo que tiene la ASFI, en la sección 12, habla de las categorías y niveles para la calificación de riesgos y dice que esa calificación refleja la seguridad financiera, o sea, la capacidad de pago de siniestros, obviamente. Y que esto no se refiere a una póliza de seguro o a un contrato o propósito específico, se refiere al conjunto, a la cartera, a la totalidad de riesgos asumidos por la entidad aseguradora. Y entre las entidades de calificación de riesgos que están habilitadas en nuestro país está, por ejemplo, Movis, que tiene como metodología de calificación por ejemplo, la evaluación de la participación del mercado, o sea, cuál es el porcentaje de la torta del mercado que tiene la entidad que se está analizando, la marca, o sea, la imagen y la reputación que el público como mira a esa empresa, buena, mala, mediocre, qué canales de distribución del producto, de las pólizas utiliza la entidad, esa es una primera parte de Moody's, luego, como otra herramienta, otro mecanismo, el perfil de riesgos de productos y la diversificación, o sea, productos, habla de los ramos de seguros y cuán diversificados están esos ramos, hay unidades que podrían realizarse, por ejemplo, como había en el pasado y más o menos ahora también en automotores, policías, etcétera, entonces, el abanico de riesgos que maneja una compañía es lo que se evalúa, el riesgo de inversiones que afortunadamente en Bolivia es bajo, primero, porque la bolsa de valores y el mercado de valores no es especulativo, no se maneja mucho títulos de rendimiento variable, no de rendimiento fijo, pero también porque la ley impone un reglamento muy específico para las inversiones de las entidades aseguradoras, la adecuación del capital o solvencia que deben tener las aseguradoras, o sea, solvencia es precisamente eso, la capacidad de pago y que se puede medir por la vía de primas o siniestros, que ya son aspectos que ustedes los miran en otros módulos de este curso. La rentabilidad del capital también está dentro de la metodología de Moody's, la adecuación de las reservas de siniestro, la flexibilidad financiera, que depende del país en el cual se desempeña la entidad, etc. Pacific Credit o PCR tiene otras mecanismos de evaluación que finalmente coinciden por una vía o por otra, pero el abordaje de la problemática tiene matices, ¿no? Entonces, lo que hace Pacific es analizar en primer lugar macroeconómicamente la industria, o sea, se fija en el país, en la nación donde esa entidad está, lo que decíamos, el sistema o el riesgo sistémico para esta entidad. Verán variables macroeconómicas y demográficas, efectos de las tasas de cambio, interés, liquidación de inversiones, la competencia, devolución de la competencia y aspectos reglamentarios de la industria, o sea, cómo es la ley y la normativa para ese mercado asegurador. Luego verá la propiedad de la empresa, o sea, quién es el dueño de esa entidad. En Bolivia, como en todas partes, se tiene que organizar a través de una sociedad anónima. El hecho es que en Bolivia los accionistas suelen ser muy pocos, ¿no? Las sociedades anónimas no son como en el caso de la cervecería, por ejemplo, donde hay miles de accionistas, las compañías de seguro suelen ser muy pocos los accionistas, pero habrá que ver quiénes son, ¿no? Nuevos negocios, si hay planes, política de dividendos, prácticas de gobierno corporativo, esto es importante. Aquí entra en el gobierno corporativo la gerencia, la gestión de riesgos. Administración, cómo se administra la entidad, se evalúa a los miembros del directorio, a los ejecutivos, se ve la estructura organizacional y los sistemas de administración de la compañía, qué posición competitiva tiene la industria aseguradora del país, la política de inversión y la calidad del portafolio que maneja y en la gestión de riesgos, el estudio de los sistemas de administración de riesgos y evaluación de riesgos de la aseguradora. O sea que está en la política de Pacific Credit ver la aplicación de gestión de riesgos como se hace al interior de la entidad aseguradora, aquí no está hablando de los riesgos comerciales que asume. política de reaseguro, reaseguradoras contratadas, interpretación de estados financieros, indicadores financieros y entender las principales cuentas. Bien, finalmente, Fitch, la ESA, toma en cuenta factores cualitativos, limitaciones soberanas y de países, riesgo sistémico, perfil de la industria y entorno operativo, parecido a lo que hemos visto aquí arriba, el perfil de negocios, o sea, la cartera, propiedad, lo mismo, quién es el dueño o quiénes son los dueños de la empresa, los accionistas y el gobierno corporativo y administración y en cuanto a los factores cuantitativos, la capitalización y apalancamiento, capacidad de servicio de deuda, flexibilidad financiera, desempeño financiero, ganancia, riesgo de inversiones, administración de activos, pasivos de liquidez, eficiencia de reservas, raseguros, mitigación de riesgos, riesgos catastróficos, o sea, aquí lo mencionamos muy de pasada, no es materia del curso entrar al detalle, pero sí es importante ver que se está hablando de manejo de riesgos, la banca y los seguros y como está en la ley ¿cómo se hace eso? se han identificado los riesgos en la banca ya lo vimos y están en la ley 393 y aquí están identificados los riesgos que pueden tener las entidades de seguro. por tanto tenemos que hablar ahora sí aterrizando de la gestión de riesgos la identificación de riesgos y la evaluación ¿qué nos dice la ISO 31000? nos dice que la gestión de riesgos tiene que ver con todas estas acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos que podrían enfrentar las organizaciones entonces la gestión tiene que ver sobre todo con la cuantificación de los riesgos y aquí hay que distinguir dos procesos uno es de las consecuencias o sea todo riesgo sobre todo si se materializa por supuesto si lo analizamos como amenaza nos anticipamos también a ver qué efectos podría tener si lo analizamos como algo que ya ha sucedido como un hecho real nos sujetamos al análisis de cuáles han sido los efectos reales de ese siniestro o de ese hecho por tanto siempre hay consecuencias previsibles o reales que se hubieran producido los efectos de un riesgo entonces se derivan directa o indirectamente de otros entonces lo que estamos haciendo es evaluar los riesgos que cumplen con la premisa de causa efecto ahí viene el valor de la identificación o sea una causa para los daños materiales o inmateriales para los daños que causan ese riesgo no siempre se pueden prever las consecuencias pero el solo hecho de pensar en las causas ya es una diferencia muy grande de alguien que atopa tolondras hace negocios o hace emprendimientos sin evaluar sin pensar sin identificar a los riesgos que puede enfrentarse la otra forma otro elemento inmerso según la ISO 31000 es la probabilidad o sea hay que ver que posibilidad hay de que un hecho se produzca por supuesto ya hemos visto esto en clases anteriores tienen que ser riesgos relacionados con la actividad de la entidad no es cualquier riesgo que nos asustemos el mundo es un riesgo pero manejemos los riesgos que tienen que ver con nuestros propósitos nuestros objetivos etc entonces hay que contemplar la irrupción de hechos que pueden derivarse o no de las decisiones de la empresa algunos riesgos provienen del interior de la organización y otros de factores externos por eso los riesgos no tienen el mismo origen ni la misma naturaleza depende del tamaño de las empresas cuánta gente trabaja en la entidad la estructura organizacional la estructura operativa de la entidad a qué actividad se dedica servicios producción de bienes etc en qué sector opera y por eso se desarrollan metodologías de análisis para cada sector o especialidad cuál es el objetivo identificar evaluar dar tratamiento y monitorear los riesgos asociados a esa actividad entonces hacemos uso de herramientas de metodologías de análisis qué metodologías hay en la gestión del riesgo son metodologías orientadas a la identificación el primer paso en gerencia de riesgos es identificar los riesgos que están relacionados con nuestra actividad con los objetivos que pueden perjudicar los objetivos su evaluación y el postero de tratamiento esto lo van a escuchar repetir en todas las clases evaluación identificación evaluación y tratamiento cómo se cuantifica qué metodologías hay para cuantificar un riesgo se trata de herramientas que se enfocan en la cuantificación indicadores que pueden ser de carácter numérico porcentajes proporciones cantidades para medir el impacto que tienen los riesgos y a partir de ese impacto elaborar acciones coordinadas entonces en las metodologías de cuantificación tenemos un método cualitativo que sobre todo sirve para proyectos empresariales qué es lo que hacen se basan en la experiencia ajena y propia y entonces con un juicio correcto con una intuición no mágica sino razonada se pueden tomar decisiones entonces esto es algo digamos más subjetivo ¿no? y entre estos métodos se plantea por ejemplo el brainstorming se reúne a un grupo de gente así los directivos los ejecutivos o el personal que tiene que ver con el riesgo y se los deja hablar piedra libre digamos para que cada cual exprese lo que cree que es el riesgo qué efecto va a tener todo lo que tenga que ver con la temática del riesgo que se está tratando también se puede manejar este mecanismo esta metodología con cuestionarios y entrevistas a la gente que está relacionada o evaluando grupos multidisciplinarios o consultando a especialistas y expertos a esto le llaman la técnica DELFI que viene del oráculo de DELFUS de la historia griega que ustedes conocen la gente va al oráculo para saber su futuro bueno empresarialmente ¿qué es lo que se hace? se consulta a los especialistas no trabajan en nuestra empresa les pagamos o los buscamos en el exterior donde sea gente que conoce del del tipo de empresa que estamos manejando y a ellos que ya tienen experiencia les preguntamos y les pedimos consejo por eso se llama la técnica DELFI el juicio de especialistas y expertos bueno hay métodos semi cuantitativos donde se utilizan clasificaciones como riesgo alto medio o bajo u otro tipo de descripciones más detalladas ¿no? entonces aquí se manejan escalas y hay que poner atención a la escala que se utiliza para que sea una escala que nos ayude no una escala que nos confunda y finalmente los métodos cuantitativos como tales que tienen que ver con la asignación con la asignación de valores de ocurrencia una probabilidad específica calcular el nivel de riesgo del proyecto entonces incluye análisis de probabilidad análisis de consecuencias o una simulación computacional que es muy útil ¿no? hacer simulaciones que nos pueden dar resultados que puedan ser objetivamente buenos para la evaluación bien entonces hay que hacer una definición de objetivos en el proceso de aplicación de estas herramientas es decir ¿qué se busca con la implementación del sistema de gestión de riesgo? ¿cuál debe ser el alcance? porque si no nos planteamos esto desde el principio nos metemos a una reunión o a un análisis sin saber qué queremos o qué estamos buscando entonces hay que definir el objetivo en el sentido de ¿qué tipo de riesgos nos toca identificar ahora? los riesgos financieros los riesgos industriales de fábrica los riesgos comerciales objetivos y ¿hasta dónde vamos a llegar con el análisis de nuestra evaluación de riesgos? porque jamás vamos a poder agotar toda la multiplicidad de riesgos que nos amenazan pero tenemos que seleccionar los más importantes y entonces hacer un espacio de análisis realista razonado para que podamos trabajar en la eficacia en algo que realmente sea útil ¿no? porque si no no va a dar resultado entonces hay que implicar a toda la gente en la difusión de estos objetivos una vez que se han trazado para que todos los niveles estén comprometidos en la forma en que se desean no sólo se apoya en una buena difusión sino también en un presupuesto hacer gerencia de riesgos significa aplicar metodologías y para eso se necesitan recursos para materializar el plan de riesgos y para eso hay que nombrar a los responsables ¿quién se va a hacer cargo de esto? habrá un gerente de riesgos pero si usamos la administración por objetivos sectorizamos dividimos los riesgos los asignamos según la fuente de riesgos y los responsables de cada sector hay riesgos de fábrica bueno trabajaremos con la gente de fábrica y ahí alguien tiene que ser responsable de identificar y manejar esos riesgos y en la parte financiera lo mismo y en la parte de comercio lo mismo entonces además del gerente de riesgos que es el que va a dirigir la tarea hay responsables en las áreas en los departamentos para que la coordinación de labores sea más responsable y más eficaz depende del tamaño de cada organización en general todo lo que les estoy explicando tiene que ver con entidades de relativo tamaño ¿no? aunque la empresa tenga muchos trabajadores lo recomendable es que los grupos de trabajo no superen los 10 miembros porque si no es un desorden universal ¿no? los responsables podrían apoyarse con expertos externos o sea a todo del tipo o sea si yo soy responsable de una área de un departamento puedo pedir autorización para consultar a gente de afuera que me pueda aconsejar porque tiene experiencia al respecto entonces tenemos que ver ahora el proceso de gestión de riesgo cómo funciona lo primero que hay que tener en cuenta es esta parte hay un diagnóstico estratégico para la gestión de la entidad o sea hay que mirar a la entidad integralmente analizar ver y hacer planes y programas que regulen y orienten el desarrollo de la función en la institución definir modos de operación que garanticen una gestión efectiva cosas realistas que se puedan ejecutar hay que revisar la estructura organizacional para que sea flexible y eficiente porque hemos dicho que hay dependencia funcional de todos los empleados de todas las personas que integran la institución tienen una dependencia funcional con la gerencia de riesgo para eso el organigrama es muy útil pero ese organigrama tiene que ser flexible y eficiente para la ejecución de los planes de manejo de riesgo y por supuesto hay que establecer un ambiente de control entonces esto es digamos básico es la premisa y luego se pasa ya al proceso de gestión de riesgos que ustedes ya lo van a entender facilito porque hemos venido hablando de esto reiterativamente lo primero esto del contexto estratégico análisis de aspectos externos e internos que implican exposición al riesgo aspectos externos e internos y entonces ahí una vez que hemos hecho ese análisis del contexto esta es la parte sistemática del sistema el riesgo sistémico eso es lo que vamos viendo al principio ese contexto en el que nos desenvolvemos empresarialmente una vez que hemos delimitado nuestro contexto ya hacemos la identificación de riesgos específicos para nuestra organización hasta acá hacemos el reconocimiento de situaciones de riesgo o los riesgos que afectan el cumplimiento de nuestros objetivos ahí ya pasamos a analizar el impacto el efecto que puede tener este análisis la estimación del grado de exposición ante los riesgos evaluamos si esos riesgos realmente son o no amenazas para nosotros hemos identificado los riesgos pero ahora estamos viendo su grado de impacto de amenaza y el efecto económico que puede tener la valoración ¿para qué? para tomar las medidas de respuesta hay riesgos que vamos a asumir y hay riesgos que vamos a trasladarle al asegurador por ejemplo y ello nos lleva a que tengamos políticas de administración de riesgos o sea una vez indicados más tenemos políticas ese es el proceso de gestión de riesgos hay que agradecerle a Cecilia Catari que haya apagado su su micrófono bien esto mismo de una forma mucho más simple pero sin de mérito de lo dicho identificación del peligro estimación del riesgo su valoración y aquí vemos si vamos a asegurarlo o no vamos a usar el seguro para manejar este riesgo si la respuesta es sí tendremos un riesgo controlado mediante el contrato de aseguramiento y si la respuesta es no el control del riesgo nos toca a nosotros luego hacemos nuevamente el proceso el repaso evaluamos todo el sistema todo lo hecho y volvemos al principio entonces el diagrama anterior o este sirve fíjense que no es nada del otro mundo no es complicado es simplemente tener la decisión de manejar la empresa en un concepto de exposición a riesgos identificar los riesgos evaluarlos y darles el manejo y tratamiento correspondiente por eso entramos aquí a la identificación y medición de riesgos y a través de las reuniones que hemos dicho entre los diversos responsables hay que definir cuáles son los factores que influyen en los procesos hay que priorizarlos en función del impacto que tengan porque no todas las acciones tienen el mismo grado de importancia entonces podemos medir el impacto de un riesgo revisando por ejemplo conceptos como estos a qué área de la empresa afecta financiera comercial ventas exportaciones producción cómo le afecta sustancialmente mínimamente o desviando procesos sí hay múltiples respuestas realmente infinitas respuestas pero tiene que haber una respuesta cómo afecta ese riesgo al área que estamos estudiando qué efectos tiene sobre la organización muy bien sobre el área puede tener tal vez efectos pero eso cómo repercute en la integridad qué margen de maniobra nos da para manejar ese riesgo podemos manejarlo por ejemplo si es un riesgo geológico o climático es de difícil manera no tenemos muchas herramientas para resistirnos a la naturaleza pero hay otros riesgos que sí entonces ahí vemos qué margen de maniobra tenemos qué tiempo de reacción permite la dirección dependiendo de qué tipo de amenaza sea para que sepamos si podemos reaccionar rápidamente o si la reacción necesariamente involuntariamente de estar bien por factores de comunicación o por factores de detección que no son adecuados etcétera qué grado de complejidad requieren las soluciones cuesta mucho cuesta plata hay que contratar especialistas o simplemente podemos hacerlo nosotros y qué consecuencias implicará no afrontarlo qué pasa si no hacemos caso a eso si decimos si es un riesgo pero no creo que suceda creo que es válido analizar qué consecuencias va a tener si no lo afrontamos entonces el análisis de riesgos tiene como objetivo establecer una valoración y priorizar los riesgos para clasificar dependerá de la información que tengamos ya hemos dicho que hay que buscar la mejor información posible sobre el riesgo y el origen del riesgo externo interno y es necesario diseñar escalas que pueden ser cualitativas o computitativas como las que ya hemos explicado hace un rato qué respuestas hay ante los riesgos bueno por una parte este dibujito es simplemente para reiterar lo que hemos dicho hace un rato si el riesgo es importante si la probabilidad es baja media o alta y si los daños son ligeros o moderados o extremados y eso nos ayuda a tomar decisiones sobre si asumimos el riesgo o lo trasladamos o si definitivamente no podemos manejarlo y tenemos que hacer algo radical pero aparte de esto lo que hay que tener en cuenta es que el riesgo hay que verlo desde el punto de vista si podemos suprimirlo si podemos mitigarlo o si tenemos que aceptarlo o incluso podemos explotar un riesgo a nuestro favor con esto de la pandemia la explotación del riesgo está sobre todo en el área farmacéutica y de equipamiento médico barbigos y entonces el riesgo de la pandemia se convierte en una oportunidad para alguien o transferir el riesgo hablando de circunstancias normales ahora porque la pandemia realmente está presente va a estar presente por mucho tiempo vamos a tener que tenerlo en cuenta para análisis de riesgos pero no es el único riesgo no es el riesgo es uno más de los varios que hay que analizar entonces lo que decíamos esto de suprimir el riesgo eso se hace cuando es posible por ejemplo no entrar en cierto negocio no utilizar ciertos transportes no exponerse al riesgo prevención o mitigación para disminuir la siniestralidad potencial en ciertos riesgos determinados y comprender disminuir la frecuencia controlando su activación y la identidad de sus efectos esto por ejemplo con la pandemia suprimir el riesgo imposible pero prevenirlo o mitigarlo es todo lo que se está pudiendo hacer aceptarlo dejemos la pandemia hablar hablemos de los riesgos empresariales aceptar el riesgo cuando no suponen impedimentos para la consecución de los objetivos o sea hay riesgos que no nos afectan directamente entonces aceptamos no invertimos plata ni esfuerzos en manejarlos pueden convivir con la empresa y algunos otros riesgos pequeños que si sabemos que se van a producir pero que podemos manejar es una retención de riesgos los montos estimados por encima de la retención deberían asegurarse esto se da automáticamente cuando el seguro establece franquicias por ejemplo hay muchos riesgos en los que se dan franquicias deducibles lo que está dentro del deducible es el costo que maneja la empresa con sus riesgos lo que está por encima del deducible lo va a cubrir el seguro la explotación del riesgo cuando decimos el riesgo se convierte en una oportunidad como mencionó la pandemia pero pueden haber muchos otros o la transferencia de riesgos que es la forma recomendable en el mundo de hoy y ya desde hace mucho tiempo no se puede hacer actividad de ninguna clase si no hay un seguro o si no se transfiere bueno hay una forma de transferir a terceros que la vamos a analizar con más detalle a través de los contratos y la transferencia contractual también al seguro entonces estas son las formas de manejo de riesgos que seguramente también les han explicado en algún otro móvil ¿qué planes de acción tenemos para los riesgos que se han identificado? aquí hay que ser un poco más minucioso lo primero es descripción paso a paso de los procesos hemos dicho en toda actividad empresarial fabricación manejo de efectivos registro de inventarios armacenes todos son procesos y entonces en medio de los procesos se pueden encontrar riesgos revisando los procedimientos el objetivo es poder identificar las diversas actividades que se llevan a cabo quién hace esa actividad y qué cantidad de personas están introducadas ahí es como ir tomando notas para hacer un mapa estamos mirando primero viendo todos los procesos describimos qué se hace por ejemplo para el manejo de efectivos administrativamente habrán autorizaciones firmas duales incluso hasta podría haber ahora con la tecnología que existe el reconocimiento facial para entrar a determinadas áreas de manejo de efectivos de caja y demás los libros contables cómo se llevan cómo se hacen por supuesto que ahora casi todo se hace digitalmente a lo mejor en nuestra empresa no hacemos contabilidad simplemente pasamos los datos y tercerizamos y hay otra empresa que nos hace la tarea contable para presentar a la renta pago de impuestos etcétera balance esto y cuantos entonces esto es importante los procesos y si no es un proceso administrativo como el que estamos definiendo el proceso de producción de donde viene la materia prima de afuera o internamente cada cuanto viene en que viene en contenedores en bolsas quien la recibe quien la tramita como se paga una serie de cosas para que veamos que actividades se llevan a cabo quienes son responsables y cuanta gente maneja el proceso entonces cuando ya hemos identificado con todos los procesos anteriores los riesgos a nivel macro digamos o departamentalizado aquí ya estamos entrando al detalle fino estamos aprendiendo lo que es la administración de riesgos entonces cuando ya tenemos todas estas actividades para cada una de ellas hay que identificar que puede salir mal o fuera de los parámetros esperados volviendo a los ejemplos en el manejo de fútbol de caja que estamos describiendo pueden haber fallas en los equipos electrónicos o en las cámaras o a lo mejor fallas en los registros contables o fisuras ustedes han visto que las noticias esta semana nos han dicho que ha habido un hackeo para una empresa que maneja moneda virtual lo cual teníamos entendido que era imposible porque el blockchain es totalmente cerrado impide que se pueda manipular y sigue siendo así el blockchain sigue dando su servicio pero hay entidades que han empezado a crear servicios entre diversos tipos de monedas a hacer conversiones Ethereum con Bitcoin con Dove y hacen transacciones cambio de monedas por decirlo así entre unos y otros y ahí es donde los hackers han encontrado su oportunidad y se han quedado con 600 millones de dólares es una fábula la cantidad dicen que han devuelto una parte bueno como sea pero esto de las monedas virtuales es una fábula pero para que vean ahí había un riesgo que la entidad la casa de cambios por decirlo así la casa de cambios de monedas virtuales no ha sabido manejar bien los hackers han dicho anónimamente por supuesto que han hecho este hackeo este robo para demostrarle a la casa de cambios que hace estas operaciones que sus sistemas no son seguros fíjense estamos hablando estrictamente de la mejor de riesgo de la administración de riesgos y esta casa de cambios de manera virtual no ha sabido manejar su riesgo informático bien como sea ahí no han visto qué puede salir mal hay que identificar qué puede salir mal bueno puede salir mal que nos hackeen por ejemplo en el ejemplo que puse cuando la actividad se sale de los parámetros esperados y afecta negativamente el proceso hay que identificar cuáles son los efectos que esa desviación puede causar y entonces se realiza una descripción de los riesgos identificados se clasifican los riesgos por categorías para que cada uno tenga un tratamiento adecuado por ejemplo los riesgos relacionados con la seguridad de la información que acabamos de hablar o los riesgos financieros o los riesgos operacionales se determina el proceso o sea qué se va a hacer qué procedimiento se va a seguir y el cargo o sea el jefe el gerente el capataz no sé quien sea o la unidad responsable de darle tratamiento a ese riesgo fíjense que estamos yendo con todo detalle ya porque esto para ustedes tiene que ser una lección para el futuro de eso se trata estamos aprendiendo gerencia de riesgos y estamos entonces ya en el detalle específico la mecánica profesional de cómo hacer la tarea se identifica el plazo en el que se debe tratar el riesgo porque hay riesgos que pueden ser de corto plazo de llano o largo dependiendo de la evaluación y la identificación que se haya hecho determinar si el riesgo existe de una forma digamos autónoma ajena o está implícito con el desarrollo de la actividad por ejemplo si manejamos combustibles hay un riesgo implícito en el manejo de combustibles no es algo que puede venir de afuera de afuera puede venir la chispa el fósforo lo que sea pero de por sí ese elemento tiene su riesgo implícito porque no es un riesgo que se puede eliminar o en otro tipo de riesgos si se puede eliminar el riesgo o reemplazar por otro menos impactante con algún cambio de desarrollo en la actividad el manejo de combustibles va a ser difícil pero por ejemplo en el manejo informático o en el manejo financiero se pueden hacer las modificaciones que sean necesarias para eliminar el riesgo o para manejarlo adecuadamente para eso se habrá determinado una escala de calificación del riesgo para ver qué probabilidad tiene de que se produzca el impacto es decir el efecto sobre los objetivos o los propósitos de la empresa y también el efecto económico porque al final todo riesgo se mide en plata ¿para qué? para que basados en esa escala se identifique el riesgo inicial y en qué escala se encuentra hay que ver qué posibles controles se pueden aplicar para el riesgo que se ha identificado quiénes son los responsables ya se había visto eso arriba cuáles serán las evidencias que se dejan para demostrar la aplicación del control porque hay que aplicar fíjense estamos listando ahora qué controles ya no los riesgos sino ya hemos visto cuáles son los riesgos quiénes los van a manejar qué impacto tienen etc ahora estamos viendo quiénes van a controlar que se está aplicando debidamente el manejo de riesgos entonces los responsables de aplicar los controles controles ya no de aplicar la administración de riesgos ese es otro quién va a controlar a este qué evidencias de control pueden haber cartillas el control de riesgos puede ser sencillo depende de dónde estamos la área financiera de producción ventas pero habrá informes castillas tiqueos simple huella digital no sé hay muchas formas de dejar constancia de que se está monitoreando la aplicación y finalmente con qué periodicidad se va a aplicar ese control en algunos casos podría ser diario en otros semanal mensual eso se definirá siguiendo todos estos pasos de planes de acción si no hay preguntas entonces pasamos a la última lámina de la noche que es el plan de tratamiento de riesgo que es el último paso en el proceso de gestión de riesgo ¿qué busca? busca la mejora de los controles ya hemos hecho todo el plan ya lo hemos puesto en práctica etc estamos controlando un riesgo que ya ha sido individualmente identificado y clasificado esto ya es lo recurrente lo reiterativo depende de la estrategia que se ha definido los planes de acción muchas veces los riesgos no tienen el impacto o el efecto que habíamos creído a lo mejor nos hemos asustado mucho con un riesgo o a lo mejor lo hemos minimizado y nos ha dado una lección por eso es necesario modificar la estrategia y el plan de tratamiento permanentemente entonces este plan de tratamiento que es el último paso del proceso de gestión que pasó contra el riesgo como se está desarrollando funcionó no funcionó se presentó o no se presentó en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que hemos identificado el riesgo pero no se ha manifestado bueno está bien ¿por qué? porque las medidas que hemos tomado eran las adecuadas los planes de tratamiento suelen proyectarse a corto plazo porque a largo plazo todo el mundo se olvida y se descuida se evita por tanto que las condiciones iniciales se modifiquen cuando llegue el momento de la intervención es a corto plazo para evitar descuidos pero también porque el riesgo se manifiesta en cualquier momento y si tenemos periodos muy largos de tratamiento nos descuidamos de la posibilidad de controlar los efectos inmediatos la manera más habitual de monitorear son controlaciones periódicas auditorías etc aunque todo esté previsto es necesario tener en cuenta que la gestión de los riesgos ya para monitorear para controlar la gestión de los riesgos ha sido aplicada como estaba previsto sí o no las respuestas a los riesgos han sido efectivas sí o no a un riesgo financiero a un riesgo sistémico a un riesgo industrial a un riesgo de cualquier naturaleza que estaba previsto que estaba en nuestra escala ha sido efectiva la respuesta se están siguiendo las políticas y las estrategias adecuadas ha cambiado la exposición al riesgo puede haberse agravado el riesgo o puede haber disminuido el riesgo hay síntomas de aparición de riesgos de otros riesgos por ejemplo han aparecido riesgos que no han sido contemplados al inicio con esto estimados amigos llegamos al final de la clase de hoy tomaremos la lista rápidamente antes de que se nos cumpla el tiempo cintia aguilar buenas noches licenciado presente karina arce karina no está lucio bakovic lucio lucio bakovic no está óscar barrera óscar barrera con el test presente manuel calderón doctor quien manuel calderón doctor ya puedo prender mi mi micrófono arce usera shirley a ver estoy hablando con manuel calderón si o no hola no soy shirley arce doctor ah pero estabas en otra lucio bakovic no podía prender mi micrófono muchas gracias manuel cintia a ver manuel calderón está o no está no está cintia carrillo buenas noches doctor julia catari buenas noches denis cordero buenas noches doctor dania cuelga la gente buenas noches álvaro domínguez buenas noches doctor presidente alejandra franco alejandra franco félix garcía félix garcía carmen yusco presente buenas noches buenas noches juliana mamani presente buenas noches cintia murillo presente licenciado andrea orellana presente buenas noches silvia pacco buenas noches edson padilla elvis poma presente lic buenas noches marilín sosa marilín y doctor buenas noches presente edwin soto buenas noches doctor presente y torres presente denis vargas presente doctor viviana yupanqui buenas noches presente fátima fernández fátima bien entonces eso es todo nos vemos el lunes que la pasen bien cuídense gracias licenciado gracias licenciado buenas noches igualmente buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.